Dar a conocer los resultados del proyecto Sistema de Inteligencia Competitiva para la Región de Arica y Parinacota desde las potencialidades estructurales y geográficas asociadas al territorio y desde la estructura socioeconómica y productiva de su sector agroalimentario fue el objetivo de la charla organizada por la Seremia Agricultura a la que asistió el subrogante de dicha cartera, Roberto Rojas Cornejo. Estamos en la fase final de los componentes de un sistema de inteligencia para factores de competitividad en el agro de la región de Arica y Parinacota. Hoy día se están concluyendo unos componentes que deben ser entendidos como elementos de trabajo, input del sistema de producción desde el punto de vista de la territorialidad de Arica. Y por lo tanto la discusión que estamos teniendo en el día de hoy es valiosa en la perspectiva de que se nos están entregando aquellas herramientas que debiéramos impulsar bajo la nueva región de Arica y Parinacota. Este proyecto fue ejecutado por la empresa BTA en asociación con la empresa española InfoCenter y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional a través de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Respecto a los resultados de este proyecto se refirió Rodrigo Navarro, gerente de BTA. El estudio de inteligencia competitiva que se está haciendo a nivel regional lo está realizando una empresa española que es experta en la materia que es InfoCenter y nosotros como consultores estamos articulando el trabajo que realizan ellos desde España con todos los requerimientos y los enfoques que hace la Secretaría Ministerial Regional del estudio. Este estudio fue implementado a través de tres fases. Una primera etapa de análisis mundial de la innovación basado en la inteligencia competitiva y asociado a las características y potencialidades de la región. Una segunda fase que aporta un modelo competitivo estratégico y una tercera que permite la vigilancia y seguimiento dinámico de actualización del modelo.